Este programa es presentado por A Love, Coral Gables EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti Hola, ¿qué tal? Bueno, la gran noticia para los venezolanos y para el resto del mundo Con 177 votos a favor, el Congreso de los Diputados en España aprueba el reconocimiento a Edmundo González como presidente electo de Venezuela Ahí pueden observar el momento Y ahí está la hija de Edmundo que es esa que se tapó La cara porque estaba llorando Y al lado estaba el alcalde Ledesma Francamente fue un momento emocionante E importante ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el alcance de esto? A partir de este momento El presidente Edmundo González Urrutia Se puede desplazar libremente por el territorio europeo Seguro que vendrá también a los Estados Unidos Y estará preparando en cierto sentido la transición Que Venezuela, no Venezuela Que Miraflores en este momento Y sus ocupantes Desconozcan El reconocimiento que tendrá Edmundo Va a ser De la comunidad europea De América Latina De los Estados Unidos Y pare usted de contar ¿Le guste o no le guste a Maduro? Maduro tiene legalmente hablando Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento Y el respaldo El apoyo de los otros países Es muy importante Claro Pedro Sánchez Como te digo la una Te digo la otra Dijo Creo que tenemos el sonido El audio ahí De la declaración de Pedro Sánchez Pongámosla un momentico Y sobre Edmundo González Yo creo que Hay dos dimensiones Hay una dimensión humana Y una dimensión política Una dimensión humana Y una dimensión política La pregunta que tendríamos que hacernos Es Si una persona Pide el asilo Al gobierno de España Y nosotros decimos que no ¿Cuál hubiera sido la reacción En este caso justificada? No solamente de la oposición O del sistema político español Sino del conjunto de la sociedad española Yo creo que el asilo No deja de ser Un gesto de humanidad Un compromiso civil Humanitario De la sociedad española Y por extensión de su gobierno Con personas Que por desgracia Están sufriendo La persecución Y la represión Y eso es lo que hemos hecho Con Edmundo González En el plano político El gobierno de España Desde la celebración De las elecciones Ha sido claro Hemos pedido La publicación De las actas No hemos reconocido La victoria De Nicolás En Maduro Y hacemos algo muy importante Trabajar Por la unidad En la Unión Europea Para que esa unidad De la Unión Europea Nos permita tener Margen de mediación De aquí A finales de año Para que podamos encontrar Una salida Que vehicule La voluntad democrática Expresada en las urnas Por el pueblo venezolano Creo que Es de puro sentido común De alguna manera Cuando escucho a la oposición Pues Es lo de siempre Es decir que no A todo lo que haga el gobierno Como sea Donde sea Y pese a quien sea Si asilamos Porque asilamos Si no asilamos Porque no asilamos En fin Yo creo que quedan desnudos En su incongruencia Le das al asilo ¿Por qué? Porque está perseguido ¿Por qué está perseguido? Porque es presidente Electo De Venezuela Entonces Venga para adelante Venga para atrás En definitiva Está asilado Ah Que el Partido Socialista Obrero Español No votó En favor del asilo Bueno Eso queda para la historia Lo cierto al caso Es que Está En España En que tiene una condición De perseguido político Que se va a quedar El mundo ahí Yo no lo sé Yo creo que El mundo se va a comenzar A mover Irá Conversando con otros países Porque al fin y al cabo Él se ocupa Tiene que ocuparse De la presidencia Es En enero De El año que viene Es decir Todavía quedan Hoy Estamos a 11 de septiembre Queda septiembre Octubre Noviembre Y diciembre Miren todo lo que va a pasar En estos años En estos meses Bien Por el otro lado Tenemos una situación Muy tensa Y muy difícil En la Embajada De Brasil Originalmente La Embajada De Mírenla ustedes Ahí sigue La protesta La manifestación Y la libertad Por los presos políticos Tenemos una cantidad Enorme De presos políticos Que todavía Están en esas condiciones Por supuesto El ambiente Las circunstancias No han variado Lo suficiente Y aquí Con los presos políticos Hay una acción Que es interesante Están pidiendo Que intervenga El presidente Lula Presidente de Brasil Para que ayude A liberar Los presos políticos El país De América Latina Que mayor preso Político tiene En este momento Se llama Venezuela Por cierto Tenemos una declaración De Andreina Baduel Hija del general Baduel Buenos días Gracias por acompañarnos Les habla Andreina Baduel Hija del general Raul Isaias Baduel Quien fue asesinado En custodia Por el régimen Venezolano Y hermana De Adolfo Baduel Hoy preso Político Torturado Esta actividad Es con motivo De pedirle La mediación Al presidente Lula En virtud De que en Venezuela Sigue siendo Criminalizada La disidencia En virtud De que hoy Somos 2500 Familias Con presos Políticos Que somos Amenazados Y ellos Torturados Quiero Además Pedirle Al mundo Que no se olviden Que en Venezuela Seguimos siendo Víctimas De violaciones De nuestros Derechos Humanos Asimismo Reiterar Que esta actividad Está siendo Replicada En 11 Países Con la misma Exigencia En la embajada De Brasil Pidiendo La mediación Para la libertad De los presos Políticos En esta oportunidad Quiero hacer Especial Énfasis A la grave Situación Del Rodeo 1 El nuevo centro De tortura De Venezuela Donde está Mi hermano Donde hay Más de 45 Presos Políticos Torturados En unas condiciones Inhumanas En una celda Dos por dos Donde solo Tienen la letrina Y están aislados Las 24 horas Del día Es por ello Que no Es Una situación Horrible La otra noticia De Que tengo Que comentarles Es el Debate Entre Donald Trump Y Kamala Harris En la noche De este martes Yo creo que Cada quien actuó De acuerdo A como es En la vida real La verdad que La señora Kamala Harris No es de largo Parlamento Y tiene como una Continua risa Y Y una forma Un carácter Muy subgenera Por su parte Donald Trump Ya lo conocemos Sabemos Sus características Y Se arrancó Yo creo que Más que Replegar Las dos Personalidades Yo vi el debate No me sorprendió Nada Cada quien En su posición Y es un poquito Más de lo mismo Yo creo que Este país Demanda Gente con Imaginación Espero que tengan Buenos asesores El día de mañana Quien llegue A presidente Pero como debate Como pieza política No fue algo Excepcional Bien Hacemos una breve pausa Y arrancamos El programa De lleno Chau 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 Chau